Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea es tu alta fuiste estrella por vas Cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Uh, pa' Junior, que siga la matando viejo, pa' la plebita Doble pesiquitita, chao, gracias Tiempo pa' saber que... Tiempo pa' saber que...